Y arriba Saúlín porque está muy bajo Te escribo una vez más No sé Si guardo la carta O la vuelvo a romper Cariño Empiezo a extrañar Si tú Si no estás conmigo ¿Con quién estarás? En mi castigo Lo he tanto imaginado Que estés con él Muy tranquila encerrada en tu cuarto comiendo pastel Voltearás sin retrato No me quieras ver En tu cole Como fruta servida en el plato Manzana con miel Que disfrute en su rato El sabor de tu piel Cariño No me puedes negar No me puedes negar En tu cole En tu cole En tu cole En tu cole Tú con él Tú con él Tú con él Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué dice Saúlín? Saúlín Saúlín Rodríguez Arriba 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 Mi compa Porque se encuentra muy abajo No lo veo Vámole Vámole Con más temas musicales Así que cariñosamente Por allá Saúlín Rodríguez Saludos súper especiales Que la pase bonito En esta bellísima tarde Vámole Con esto que suena Dice Por entregar mi cariño A una linda chiquilla preciosa Pensando que me quería Se alejó cuando mal Yo la amaba Se fue dejando en mi vida Una herida Que nunca sabía Solo le pido que vuelva Que acabe con toda mi tristeza Ay amor Me dejaste mi alma en pedazos Ay amor Ahora cómo hago para olvidarte Ay, 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 amor Me dejaste mi alma en pedazos Ay, amor Ahora cómo hago para olvidarte Y es el sabor de un universo Por entregar mi cariño Por entregar mi cariño A una linda chiquilla preciosa Pensando que me quería Se alejó cuando mal Yo la amaba Se fue dejando en mi vida Una herida Una herida que nunca sabía Una herida que nunca sabía Solo le pido que vuelva Ay, 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 amor Ahora cómo hago para olvidarte Adelante, Pariguanco 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 Más adelante, baliguana, más detrás, bataco así Puedo ver que no se baña, tiene olor a cancetí Más adelante, baliguana, más detrás, bataco así Todo el que no se baña, tiene olor a cancetí Así, 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 no me gusta a mí Así, 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 no la quiero yo Así, 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 no me gusta a mí Así, 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 no la quiero yo Y arriba la cerveza cayó Y seleccionó Ok A visitar desde allá de mi tierra Allá de Laguneta Al amigo Rafita, a Chalula A los demás compañeros, compadres Bienvenidos a Lucita por ahí Así que No vayan a estar hablando mal de mi espalda nada más Eso es eso, así de que saludos por ahí Al compa Rafita, diámoslo eso Compañero de tercero básico eso Con mucho cariño Saludos, compadre Héctor Jiménez desde Atlanta Saludos, compadre Lamento que hayas pensado que ibas a llegar Más lejos de esta aventura Me diste la corora Yo solo vivo en momentos Los compromisos no van conmigo Conmigo no es diferente, no es la excepción No te claves No te claves No te claves No te claves No tengo compromisos Soy una bebé fácil Me la paso Me la paso Trotando de la vida Bienvenido No lo vamos a comprar No te claves Porque yo no doy más ¿Cómo dice? Oh, están los solteros Que levanten la mano el soltero feliz Arriba la mano los solteros Que se con una y no se con otra El que llega a su casa Eso La hora que quieran Que no lo regañan Que no le revisan el celular Al que toma whisky Al que fuma un poquito Que levanten la mano Soltero feliz Soltero feliz Soltero feliz Más lejos de esta aventura Más lejos de esta aventura Perdiste la corredora Más lejos de esta aventura Yo solo me vuelvo a comer Con los compromisos Pero van conmigo Conmigo no es diferente No es la excepción No te claves No te claves No tengo compromisos Una vez fácil Me la paso Me la paso Me la paso La paso Disfrutando de la vida Bienvenido No lo vamos a jugar, no esperes más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano el soltero feliz El de Colón El de Colón El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo rega Al que no le revisan el fricolais Al que toma whisky Al que toma un poquiche Levante la mano el soltero feliz Entonces compadre Tulio no me ande levantando la mano Porque le va a pegar su mujer Saludos a los amigos camarógrafos Felicidades por ahí los muchachos Eso Saludos por ahí a Lima De Golfo Saludos dice la primanza Viendo a toda la madre A toda la mala de Carretera dice el Pacífico A toda la familia González Atentamente Estuardo González Ahí va todos el saludo De parte de Estuardo González Con toda la familia González Dice por acá ¡Gracias!